hola por aclamación popular repetimos receta con nora parece mentira pero ya ha pasado más de un año desde la última vez y vamos a preparar un pudding de croissants vamos acumulando los que nos sobran en la lópez y si no tenéis siempre podéis utilizar pan bien como veis lo primero que hacemos es poner la leche en un cazo con una ramita de canela y lo dejamos al fuego hasta justo antes de que rompa el hervor mientras vamos a mezclar los huevos y el azúcar con ayuda de unas varillas y una vez más lo hacemos con la chef sense cuando está bien mezclado añadimos el café y justo después la leche siempre sin dejar de remover cuando tenemos una mezcla homogénea cambiamos las varillas por la mezcladora y vamos añadiendo los croissants troceados vigilando a nora porque si no se los come y esto es así de sencillo lo volcamos sobre un molde con paredes finas que como veis está cubierto de una fina capa de caramelo y lo ponemos al baño maría lo metemos en el horno está precalentado a 200 grados y dependerá un poco del molde pero necesitará casi una hora y pasado ese tiempo ya lo podemos probar y pasado ese tiempo ya lo podemos probar bueno a ver qué tal venga tú primero todavía está caliente este hay que dejarlo reposar y comerlo en frío aquí te sabe ya vas a comer más a café tiene un sabor intenso a café y eso que no hemos puesto mucho sí que es cierto que es de la cafetería de la López y entonces eso tiene más intensidad ¿notas el croissant? ¿cómo? tiene un punto crujiente sobre todo la capa superior los trocitos de croissant que salen fuera quedan muy crujientes y le da un punto muy interesante estamos los dos tentando de frío porque hace bastante frío ¿qué más? podríamos decir cuanto más ahora cuando lo pongamos en la nevera solidificará más que ahora está muy tierno y cortarlo pues ha costado más quedará una pieza más sólida el caramelo debería haberlo dejado que lo he hecho yo, culpa mía un pelín más que quedará más más tostado más quemado no es la palabra pero más oscuro eh porque así queda le da otro punto de sabor muy interesante y bueno después del desastre de pudin que hice la última vez te ha quedado bien ¿no? si ¿te ha gustado? sí muy bien, pues Ana que vaya bien te describes? bueno reu ¡Hala! ¡Hemos dado burros! ¿Puede un poco más? Sí, pero puedes acabar si quieres.